Sin tanto de amor, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevo sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir que él vive Y junto con él, resucitará todo aquel calvario pide Él no mereció, dejó la tumba vacía Él no mereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada detenerlo podía Él no mereció, dejó la tumba vacía Él no mereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada detenerlo podía Sin tanto de amor, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevo sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir que él vive Y junto con él, resucitará todo aquel calvario pide Él no mereció, dejó la tumba vacía Él no mereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada detenerlo podía Él no mereció, dejó la tumba vacía Él no mereció, resucitó al tercer día Él no mereció, resucitó al tercer día Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, él no pereció, dejó la tumba vacía Resucitó, se levantó, nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, dejó la tumba vacía